... Nosotros como evento científico normal de todos los años en la facultad hacíamos una jornada regional. Este año quisimos darle mayor nivel, mayor importancia a un evento donde se establecen lanzos y vínculos para llevar adelante trabajos de investigación en conjunto, intercambios de estudiantes, alumnos. Eso se hace en un congreso, en un evento científico. Y eso fue lo que quisimos hacer y hemos tenido muy buenas respuestas. Nuestra facultad durante más de 31 ediciones realizó las jornadas de Bromatología y Nutrición. Nos propusimos hacer este congreso, darle mayor jerarquía a nuestro evento tradicional con un éxito total, con mucha afluencia de público, con gente que ha venido desde otros lugares, con un nivel impresionante de las distintas disertaciones. Así que el balance es fabuloso. Estamos muy contentos con todo lo que ha pasado en este evento. Para este congreso hemos convocado a gente de universidades extranjeras y de la Argentina, como Brasil, Chile, España. Los docentes, tanto de Argentina como del extranjero, muy buen nivel. La presentación de los trabajos, hubo un importante número de trabajos de nuestra universidad y de otras universidades. La gente de España con profesores de la Tecnicatura en Gestión Gastronómica de la Facultad está organizando el workshop de Gastronomía Molecular. ¿Qué quiere decir? Gastronomía Molecular es la explicación científica de lo que ocurre, de los fenómenos y transformaciones culinarias. Y además lo que le pasa al comensal en una experiencia gastronómica. Cocina Molecular se ha identificado en general con preparaciones súper novedosas, esferas, la introducción de nuevos ingredientes y qué sé yo. Y la gastronomía molecular, o sea, esa asociación ciencia-cocina, está en el huevo duro que haces, en el huevo poché, en la esfera, en la cocina al vacío, o en el lemon pie o en la torta frita. No hay diferenciación, es simplemente entender por qué ese producto te salió de esa determinada manera esa vez. Viste que en cocina no es que una cosa está bien o está mal. Creo que lo importante es poder conseguir lo que uno quiere hacer y lo que uno quiere dar de comer. Si uno quiere dar de comer algo que quede blando, un flan que esté como blando y que no esté con la forma, porque eso es lo que uno quiere, y quiere que la persona, el comensal, viva esa experiencia, entonces uno tiene que saber cómo hacerlo para poder llegar a ese objetivo. Y la verdad que uno puede lograr texturas nuevas, estandarización, lograr impregnaciones de vegetales utilizando la máquina de vacío, el huevo perfecto. Entonces nosotros vamos a contar un poco qué es la técnica, cómo se usa para distintas cosas, van a poder probar además, como estas diferencias, o sea, platitos muy sencillos o cositas muy sencillas, viendo qué es lo que se puede lograr. Es una técnica que después el cocinero podrá desarrollar unas maravillas o unas porquerías, porque va a depender de su receta. Claro, para esta técnica se necesita equipamiento, se necesita tecnología, como que tiene sus dificultades en gran escala, pero es una técnica excelente para estandarización y para lograr cosas muy interesantes. Como cualquier técnica, se puede utilizar bien o mal. La cocina está de moda, tenemos cocina en el canal de televisión que queramos. Bueno, el crecimiento del campo de la gastronomía se debe a que el consumidor demanda experiencias, demanda experiencias nuevas. Y el crecimiento de la gastronomía se basa principalmente en el crecimiento de las tecnologías, de la información. Cuanto más información tenemos, cuanto más vemos los campos, las cosas que hacen otros, queremos tenerlas cerca de nosotros. Otra cosa es que luego las utilices todos los días, pero quiero probar la comida india, quiero probar la comida china, quiero probar la comida coreana. Si la tengo cerca de casa, la puedo probar. Lo que me resulta más complicado es irme a Corea, a China o a Japón. Entonces eso es lo que también ha aproximado mucho la gastronomía, la gastronomía internacional, pero también cualquier cosa que hacen, cualquier elemento o alimento que utilizan los japoneses lo quiero yo también probar. Entonces eso es lo que ha hecho el crecimiento de la gastronomía un poco, en la nueva era. Creo que el mercado lo que hace es capacitar de a poco a la gente a que sepa eso, el hecho de que en todos los productos esté listado ingredientes, desde el que más tiene hasta el que menos tiene, el número de aditivos y esas cosas, creo que hace que el comensal sepa un poco más. Después está en cada uno, me parece, no sé, en lo cultural de cada uno, en si quiere leer o no quiere leer lo que está comiendo, pero un poco el mercado creo que nos lleva a eso. Hoy no comemos solamente la comida, comemos información. O sea, vos estás comiendo la comida y toda la gente está pensando, o no toda, pero una gran mayoría, a ver, aunque la coma igual, ¿eh? Cuántas calorías tiene, si tiene grasa, si le va a explotar el colesterol o no. ¿Entendés? Como que hay un tema que es, no es solo ese bife, las calorías, la grasa, la forma de cocinar, la visita al cardiólogo y todo eso junto. Antes comías y agradecías que estabas comiendo.